Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial les enseñaré cómo vender USDT en el mercado P2P de la aplicación móvil OKX paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en OKX Exchange, la aplicación móvil. Seguido a ello nos vamos a dirigir al botón superior izquierdo y vamos a seleccionar el mercado P2P o el intercambio P2P. Asegúrate de estar en la opción de ventas y no en la de compras, así que una vez hecho esto vamos a ver el token que queramos intercambiar o vender, que en esta oportunidad es USDT, así que selecciona USDT y una vez hayas hecho esto ya sabes cómo vender y a dónde dirigirte para vender tus USDT tokens. Ahora nos vamos a ir al perfil y vamos a seleccionar los métodos de pago, así que tenemos que configurar toda nuestra cuenta desde la moneda fiat que utilicemos, el banco o de dónde vayamos a hacer el depósito con nuestra moneda local y evidentemente nuestros datos personales. Una vez hayamos hecho esto, simplemente nos dirigimos nuevamente a la opción del P2P y listo, buscamos un comerciante y establecemos el monto que queramos vender dentro de la plataforma y ya sabemos con el comerciante que vamos a hacer la transacción cuánto vamos a recibir. Si tienes alguna duda o comentario puedes dejarla abajo. Gracias.